El secretario de Educación del Estado, Liborio Vidal Aguilar, encabezó el evento en el que se presentó la Orquesta Jaranera de las Misiones Culturales en Tecó. Vidal Aguilar destacó la importancia de acercar a la niñez las tradiciones, por lo que uno de los objetivos de Conseje Yucatán Suena es llevar la cultura a cada rincón del Estado. Con un recorrido que dio inicio en la Casa de la Cultura de Tecó, las flores, ternos, filipinas y alpargatas, portadas por autoridades, docentes y alumnos de los colectivos escolares, se lucieron hasta la plaza principal, donde bailaron la tradicional baquería. Como parte del programa, se hizo entregada el reconocimiento y medalla yucateco distinguido a grandes personalidades del municipio, quienes con su labor han dejado en alto el nombre de Tecó, destacando a artesanas, artesanos, deportistas, comerciantes, docentes, entre otros. Además, se realizó la coronación de la Embajadora de las Misiones Culturales, Berta Cocón May. Teleyucatán te informa.